Bueno y vamos a contarte esto, miren, miren esta discusión ¡Ey! Con una asada, sos un jardinero, con una discusión Me quebraste el brazo, le dije Me quebraste el brazo, me pediste ganas, me de j***a Me quebraste el brazo, me quebraste el brazo Me dejaste la ejercida, me dejaste la turista ¡El trabajo! Una locura, verdaderamente. Una discusión con un jardinero, una mujer. Y miren, miren este hombre lo que hace. Pero miren lo que hace. Los vecinos que, claro. Por los gritos, ¿no es cierto? De esta mujer. Muchos de los vecinos salen a los balcones para ver. Y una de ellas, por suerte, graba para que quede registrado. Este hombre está detenido. Tenemos más información. Allí está nuestro móvil y está Guillermo Murphy. Hola, Guille. Buen día. Una locura, ¿eh? Terrible, Javier. Lo que se vivió ayer aquí en la ciudad de La Plata. 49, 3 y 4. Pleno centro. Este es un estacionamiento gigante. Es toda una manzana que se usa de estacionamiento. Y vos fíjate, en este lugar, acá fue. Este es el motivo de esta brutalidad. La poda. Una persona, un jardinero, estaba con una asada sacando un bananero. De este lugar. Bueno, la mujer que viene, no pertenece aquí al estacionamiento ni nada, una vecina, viene caminando y le recrimina porque estaba sacando una planta. Ahí comienza esa discusión y el final que quedó registrado en el video. Mirá, el trabajo iba a seguir aquí porque acá tenemos otro bananero y otro más aquí. Este era el trabajo que tenía que hacer esta persona que se vio interrumpido por este hecho realmente terrible. Nada justifica, nada justifica, obviamente, la violencia. La verdad que está loco. No, por supuesto. Casi hasta, podemos decir, casi una actitud criminal, por lo que vemos. Y además se trata de una mujer. En principio se trata de una mujer y después todo lo que les conté, ¿no? Que le quiebra el brazo con esa, a ver, con esa herramienta que utiliza para cortar. Una asada. Sí, una asada. Imaginen la fuerza con la que la golpea porque toma en bión y cae. Además de la ira que se manejaba, ¿no? Era un hombre muy iracundo, claramente. La mujer se protege, un acto defensista o defensivo, y le fractura el brazo. ¿Qué? Guille. Exactamente. Sí, fue así, Javi, tuvo que ser asistida por el SAME, fue llevada al Hospital Gutiérrez, obviamente para hacer las curaciones. Pero vos fijate, aquí las autoridades de este estacionamiento mandaron a sacar estos bananeros. ¿Por qué? Porque era un lugar peligroso a la noche. Mirá lo que vemos acá, botella de cerveza, ropa, petacas de alcohol, distintos elementos. Era un lugar oscuro. Entonces, estas plantas hacían como de, digamos, aguantadero y de una zona de reunión de gente a la noche que, bueno, cometían algunos desmanes en lo que es esta zona de aquí de la ciudad de La Plata. Ese era el trabajo que tenía que hacer este jardinero, que, bueno, obviamente, esta mujer, se desconocen los motivos, tal vez habrá visto que estaba sacando las plantas y le dijo que terminen con esa tarea. Por suerte fue filmado desde ese edificio, Javi. Una vecina, al escuchar los gritos, el edificio queda justo enfrente del lugar donde ocurrió este hecho realmente terrible con esta persona que termina detenida en la comisaría primera de la ciudad de La Plata. Calculo que a esta hora ya debe estar frente a la fiscal Ana Medina. ¿Hay vecinos por ahí, Guille? ¿Hay algún vecino para poder hablar? A ver, porque esto es una locura. Puedo haber una discusión. Ahora, que con un elemento de esa característica le pega a una mujer, le fractura el brazo. Este tipo está detenido. Recordemos que está detenido. Sí, está en la comisaría número uno. Está detenido. Y está imputado por lesiones graves, Javi. Claro, tal cual. Sí, Guille. Bueno, mirá, te cuento, Javier, cómo es más o menos esta zona. Este es un gran playón. Acá estaba el mercado de fruta y verdura de la ciudad de La Plata hace muchísimos años. Luego quedó totalmente inutilizado y se usa como playa de estacionamiento privada. Playa de estacionamiento. Y del otro lado es una zona comercial. Hay negocios, en su mayoría están cerrados, negocios que han quedado cerrados. Y, bueno, obviamente hay este edificio de enfrente. Disculpa, vos... Ah, bueno, justo se iba una vecina para consultarla. Pero es una zona que, mirá, pasa patrullero. Estamos en pleno centro de la ciudad de La Plata, Javier. Digo, sí, ahí estamos viendo. Digo porque, a ver, es un jardinero, a ver, contratado para esa ocasión solamente. Es alguien que normalmente venía y era contratado por gente del estacionamiento ahí. Es decir, es una locura lo que ha hecho, pero si es conocido, la verdad que es una locura. Era como un personal de maestranza. Bueno, entonces, empleado de alguno de estos sectores. No sé si del edificio o de los que regentean justamente ese estacionamiento. No, no, él estaba haciendo trabajos aquí dentro del estacionamiento, Javier. Bueno, por eso. Y en el parte policial figura como empleado de aquí, personal de maestranza, encargado de mantener esto en orden y con cuidado. Pero, obviamente, que nadie iba a imaginar este desenlace. Porque vos fíjate que cuando el primer intento es como que la quiere asustar a la mujer para que termine de recriminarle y pega con la asada contra el piso. Y ya en el segundo, ahí sí, ya directamente fue contra el cuerpo de esta mujer. Que, reitero, 52 años, fue derivada al hospital Gutiérrez de aquí de la ciudad de La Plata para que el área de traumatología vea que era lo que tenía en el brazo que, obviamente, por el golpe y el diagnóstico preliminar de la gente del SAME, era una fractura. Yo creo que, a ver, yo creo que la primera le erra. Le apuntó, pero le erró. Y después la mujer, como vio que avanzaba, se trató de cubrir. ¿No es cierto? De los golpes, cosa que, obviamente, le fracturó el brazo. Y después se va él, ¿no? Se va a un costado, se pierde entre las plantas, por lo menos lo que se ve. Claro, pero ya... Pero ¿sabés qué pasa, Javi? Que ya después, ya el 9-11 estaba advertido de este hecho, precisamente por los vecinos, el griterío que se estaba dando en este lugar, que acude rápidamente la policía y ahí es donde lo detiene. Ahora, ¿vos tenés lejos de ahí el edificio de donde se grabó? Mirá, es justo enfrente, Javier. Justo enfrente donde ocurrió el hecho, donde estaban sacando el bananero en cuestión. ¿Algún encargado de edificio, alguien para poder hablar? Porque, la verdad, para saber quién es este hombre, ¿no? Sí, sí, no, te cuento, es un edificio, no tiene encargado, ya estuvimos viendo, al lado hay un gran gimnasio, una cadena de gimnasios, que está aquí ubicado en esta calle 49, y luego es un edificio de estudiantes. Esta es una zona, Javier, que está muy cerca de las facultades, de la Facultad de Odontología, de Ingeniería, suele estar habitado por estudiantes que están aquí, viviendo en la ciudad de La Plata y estudiando. Tal cual. A ver, ¿podés acercarte al lugar exactamente donde el hombre agrede a la mujer? Ahí en el playón. ¿Podés caminar por ahí? Mirá, Javier, acá. A ver, no, ingresar no, pero aquí es donde estaba trabajando, fíjate, todavía quedaron restos del trabajo, no pudo terminarlo, y ahí a metros donde terminan estos autos, en el espacio que queda entre este auto estacionado y el otro, ahí fue donde se desarrolló el incidente, y vos fíjate que queda en línea recta con el edificio... ¿De dónde grabaron? ...que aporta el video de este hecho terrible. Claro, y ahí quedó el agujero de la planta que justamente había cortado este hombre y después apareció esta señora haciéndole algún reclamo de por... Claro, tal vez el motivo por el cual cortaba todo el árbol en vez de podarlo, ¿no es cierto? Digo, presumo que... Sí, sea lo que sea es menor, Javi. No, no, por supuesto. Esto que estamos diciendo de tener que evitar confrontar en cualquier tipo de circunstancia que tenga que ver desde un accidente de tránsito, un incidente, digo, no sabés con qué te vas a encontrar del otro lado, y esta mujer se encontró y hoy está internada por un brazo quebrado. Tal cual. Por eso digo, miren, ahí tenemos el lugar con las plantas, a la derecha arriba, la zona del momento en el cual la ataca esta mujer, debajo la imagen de la asada, para que vean ustedes, la violencia, porque por más que sea un elemento pequeño, primero es cortante, segundo, el movimiento que hace al bajar esa asada, golpea fuerte, no es que golpea, es un palo de acero o algo liviano, no, el golpe es certero y fuerte, imaginen además, bueno, el brazo de esta mujer. No, y el brazo del hombre que tiene una potencia como para poder cortar árboles de ese calibre, digo, es un hombre que tiene mucha más fuerza que la mujer. La mujer reclamaba, Guillermo, que viniera la policía y la ambulancia, la ambulancia llegó, la policía también, por eso lo detuvieron a este hombre que quedó ahí en el lugar, ¿no? Inmediatamente, Javier, llamado al 911, viene aquí la policía, bueno, obviamente trasladado a la comisaría primera y también la ambulancia del SAME que lleva a esta mujer al hospital Gutiérrez, cerca de aquí, de donde estamos nosotros, para que el área de traumatología actúe una mujer de 52 años, el nombre es Victoria, una vecina que obviamente habrá visto este accionar y la habrá recriminado por el tema de sacar la planta, por qué tiene que sacar la planta, quién lo mandó a sacar la planta, y bueno, terminó de la peor manera en un hecho realmente incalificable. ¿Nos consta que era solamente por la extracción de la planta? Porque también estoy pensando que puede ser que al ser una vecina tenga su auto estacionado en ese lugar y quizás temía por la caída del árbol, Guille. Mirá, no, Angie, discúlpame, no, era por este tema, era por la extracción de este árbol porque se desarrolló aquí, esa discusión, en el video obviamente ya está comenzada, cuando la mujer empieza a gritar, cuando se ve amenazada por esta persona, pero fue este tema específico. La mujer, estuvimos averiguando según el parte policial, el parte oficial, vive aquí a cercanía, a tres cuadras más o menos, y es una vecina que estaba por aquí, no había dejado el auto estacionado, ni tiene nada que ver con la administración aquí de este estacionamiento. Era una vecina que vio este hecho, no le habrá gustado cómo se estaba trabajando, habrá protestado por sacar una planta, sabemos que hay mucha gente que en ese tema es muy sensible, entonces lo vino a encarar a este hombre para ver su accionar, para que pare con su accionar y reaccionó de la peor forma. Pero reiteramos que este es un lugar, estos bananeros hacen que aquí a la noche, en una zona oscura, se resguarde gente, que bueno, obviamente, vos fijate que hay un árbol también aquí, hace que el lugar sea muy oscuro, botellas de alcohol, ropa, restos de distintos elementos, que dan la pauta que aquí a la noche hay gente que se reúne, cuando ya esta zona queda prácticamente sin gente que pase, sin autos estacionados aquí en este lugar. ¿Hay policía? O por lo menos, ¿ha visto más allá del pasaje, el paso del patrullero recién ahí en esa zona? Porque si vos decías, ¿te acordás que contabas a propósito de esto, que ahí hay, bueno, una zona en la cual por la noche algunos se esconden, o más allá de tomar y demás, la gente tenía miedo, y por eso también la poda de esos árboles o esas plantas altas, digo, ¿es un patrullaje constante en esa zona? Mira, Javi, no hay un policía de consigna permanente aquí en la esquina, solamente es el pasaje de móviles policiales precisamente por estar ubicado en una zona céntrica de aquí de la ciudad de La Plata. Bien, por eso digo, es una zona que vos la conocés bien, ¿no? Bueno, suele haber este tipo de delitos, delitos de robos, porque ahí al haber automóviles estacionados, también es un lugar para muchos delincuentes fáciles de atacar, aún no solamente los automóviles estacionados, sino aquellos que llegan para estacionar ahí. Claro, es una zona que de noche ha tenido algunos hechos delictivos aquí, Javi, sobre todo lo que es arrebatos y distintos robos, reitero, una zona cerca de facultades, los estudiantes que van y vienen por aquí, a veces son presas fáciles de delincuentes que están al acecho para precisamente poder robarles o sacarle alguna pertenencia que tengan. Por eso, ese lugar es muy específico, está entre los dos bananeros, el árbol que tapa la iluminación y, obviamente, lo que veíamos, ¿no? Restos de botellas de alcohol y, bueno, y otros elementos que hacen pensar que esos árboles había que sacarlos y por eso esta persona estaba trabajando ahí. Bien. Quille, bueno, estamos atentos. Bueno, si viene la víctima, si llega la víctima o algún vecino, por supuesto retomamos el contacto, ¿te parece? Por supuesto, sí, cómo no. Dale.